El león en Colombia que agonizaba de desnutrición después de que lo separaran de la mujer que lo crió como una madre. Lo conocieron ayer y ya sabemos que Júpiter ha sido llevado por aire de regreso a su hogar. Diana Rincón tiene más de lo que está pasando. Júpiter regresó a su hogar en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Ana Julia lo rescató de un circo y lo crió por 19 años como su madre. Ella pidió su traslado al encontrarlo agonizando por depresión después de que hace 10 meses las autoridades se lo llevaran del refugio en donde vivía con ella hacia un zoológico. Ahora está feliz ya que están juntos de nuevo. Ya contenta, estoy súper enferma, tengo bronquiles pero me siento feliz. Ya nos vamos con él para acá. Júpiter viajó en una jaula sin ser sedado por su delicado estado de salud. Y aunque ha mostrado mejoría por los cuidados de su protectora y el veterinario, su estado aún es crítico. Se hace necesario que él vea a la mamá. Yo sé que si yo no hubiese ido, se me muere. La depresión hizo que Júpiter dejara de comer al punto que se le veían los huesos. Pero ahora se encuentra en un centro de salud donde lo están estabilizando. Un próstico reservado como dice el veterinario, pero en los mejores manos, en las de Dios y en las de él. Las autoridades colombianas abrieron una investigación para determinar si existió o no delito en contra de la vida del león. En la legislación colombiana el maltrato animal es un delito. Por eso, ante el hecho doloroso del maltrato que ha sufrido Júpiter, ante la posibilidad de que pierda la vida, ante la baja calórica y protéica que lo ha traído a esta anemia, ante esta circunstancia, la Fiscalía General de la Nación igualmente adelantará las investigaciones pertinentes. Ana Julia espera que Júpiter siga mejorando para que pronto puedan regresar al refugio y vivir felices como antes. Eso es lo que espero, es lo que espero. Nunca más nos debemos separar. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo.